Hola a todos, soy Barrio de Orguston. Bueno, os voy a explicar un poquito, antes de nada, antes de que os deje con la acción de la partida, con el tema del tiroteo, os voy a explicar un poquito de que iba la partida porque me pareció muy interesante como la revisó nuestro compañero de Orguston, Mario, la idea que él tuvo. Y bueno, pues os voy a leer un poco lo que es la historia, porque la idea de las partidas que nosotros estamos haciendo últimamente es más que ser un tirabolas de rolear, ¿no? El que tú te conviertas en un soldado, o un agente, o un polverino, o lo que sea, para esa partida, ¿no? Pues bueno, os voy a leer un poquito lo que es la historia, para que si alguien quiere copiar algo similar para futuras partidas o lo que sea, pues que lo tenés en cuenta, o luego también, pues si alguien ve alguna mejora en la partida, pues que también la diga, ¿no? Bueno, el campo la verdad es que está... Pasto loco, ¿no? Guapo a día de hoy. Lo demás te queda bien, ¿eh? A día de hoy está súper chulo. Está bien, bien. Hay unas bases muy chulas, entonces tampoco vais a ver la base enemiga en el interior porque yo estaba en una de las bases y no llegué a irla. Pero bueno, en otros vídeos pues sí que la veis, ¿no? Bueno, os voy a leer un poquito el tema este, y ahí va. En una región perdida de América Central, un pueblo llamado Amani está sufriendo múltiples ataques a su ganado, cultivos y formas de vida. Es una comunidad pacífica, trabajadora y conservadora en suelto. Su único fuente de ingresos es una mina de un... supongo que ferosticio, utilizado en la industria armamentista. Bueno, una empresa llamada Cutora intentó comprar los terrenos para explotar dicha mina. Pero el pueblo, al ver los estropicios hechos en sus bosques y en los respectivos... eh... y en sus... ¿Qué cojones van aquí? Bueno... a ver... ¡Mario Tronco! ¿Qué mierda pone ahí? Bueno, se negaron a hacer negocio con él. Al ver, eh... los excelentes... Joder, macho, vaya mierda. Vale. Lo estoy haciendo a pelo, ¿vale? Lo estoy haciendo a pelo mientras vamos llegando al sitio donde me fijan tiroteo para que la gente no esté un poco cansado y vayan viendo un poco el tema. Bueno, me voy a dedicar directamente a explicaros lo que... No entiendo una mierda de lo que... La cosa es que nosotros estábamos con un bando, ¿no? El bando, supuestamente, el de los Amani, como el Amani, y nosotros éramos la vieja guardia. Éramos como si fuesen unos contratistas, ¿no? Que estáis viendo que llevamos una cinta amarilla en el brazo. Eh... Podíamos llevar, en este caso, el... chaleco y casco, cosa que el resto, si os fijáis, no lleva. Y, eh... la vestimenta de la parte superior es lisa. Los del pueblo nos están diciendo cuando hay que ir a una distancia óptima con ellos. Te voy a pelar. Como una cebolla. En la otra base, los que atacaban, que eran los mercenarios, iban de otra manera vestidos, ¿no? Para diferenciar unos de otros. ¿Qué tipo? El tema, en cuestión, es que los del pueblo Amani, lo que tienen que hacer es rolear, ¿no? Ellos tienen una historia, que ahora la voy a dejar, porque la lee uno de los chicos cuando llegamos debajo. Y, bueno, pues lo que tiene que hacer es, pues, buscar, en este caso, lo que han hecho los mercenarios, o lo que van a hacer los mercenarios, es envenenar un río que pasa por allí, para el tema del cultivo, y de esa manera, pues, no podemos, no podemos plantar, ni podemos hacer nada, ¿no? Entonces, tenemos que buscar el antídoto del veneno, y ellos han plantado unas minas, también han puesto ahí unas minas, para que nosotros no podamos atacar, bueno, una película, mira, ahora va a confundir el papel, os dejo con el detrás de ese árbol, del gordo, venga. ¿Quieres que me meta por ahí? No, ahí hay alambrada, ahí no, ahora también. Vale, tenemos que hacer misiones de reconocimiento, y de perímetro para impedir que los mercenarios de cultura hagan de las suyas. Y luego tenemos que realizar la misión garganta seca. ¿Garganta seca? ¿Quién ha puesto su nombre? Vale, garganta seca. Mira, 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 por arriba. Es Mario, ¿no? Sí. Vale. ¡Bravo! Alfa. Vale. ¿Digo? Sí, sí. Bueno, cuando te enfrentas a un enemigo en tu casa, tienes muchas cosas a favor. Conoces el terreno, tienes un listo, la comida, la lugar, etc. Objetivos. Tenemos que buscar los rastros y restos de material utilizado para contaminar el río, que estarán en algún lugar de la ribera, botella verde, fosforita. Vale, hay que buscar una botella verde fosforita. Llevarlos aquí al pueblo y analizar su contenido. Buscar dos cilindros amarillos y un maletín negro. En las cuales se encuentra un antídoto para neutralizar el veneno del río. Solo una de ellas contiene el antídoto adecuado y cada caja dentro te dice si es el correcto o no. En la caja hay un extracto de planta en una bolsa y un papel de verificación. Y luego están las instrucciones del antiveneno. Bueno, eso después cuando lo tengamos. Hay que buscar una botella fosforita y lo del maletín. Y dos cilindros amarillos y un maletín negro. Sí, pero el maletín y los cilindros hasta que no se localice la botella verde no se adquiere. Vale, pues vamos a hacer lo de la botella verde. Pero ya se me está yendo el personal. Me está entrando el personal de que coño va el tema. También está el respawn avanzado, ¿no? Localice y destruye su respawn avanzado para recuperar las escrituras del pueblo y la mina. Las escrituras del pueblo y la mina. ¿Pero que están bajos o arriba? Están andando por ahí por la barra. Y echar a esos malnacidos de aquí. ¿Lo habéis sabido? ¿Cómo? ¿Lo habéis sabido? ¿Esto ha sido corriente de tuya? Todo. Vale, bien. Y ya lo último es echar a estos malnacidos de administración que se están destruyendo. Vale. Pero bueno, lo importante ahora mismo es buscar sobre todo la botella, ¿no? Sí, pero claro. Depende si ellos han hecho ya la misión o no. Ellos tienen que contaminar. Por eso pone de primeras a hacer patrullas de reconocimiento y de perímetro. Vale, pues podemos ir igual. Las patrullas de reconocimiento son para ver. Tato, vete tú a la Eresa. Vete a la Eresa. Bueno, como habéis visto, tenemos una serie de misiones que realizar, ¿no? Bien. Nosotros subimos a la parte de arriba porque nuestro líder de zona, que en este caso es ese chico... Ah, claro, pero ahí está la base. ...en pantalla en este momento, nos dijo lo que teníamos que hacer. Nosotros no, supuestamente, nosotros no deberíamos saber ni sabíamos en principio, ¿no? Como era el terreno, por ejemplo, que nos despegue a lo que nosotros teníamos que hacer. Que llegue un poco más. No deberíamos hacer este sitio. O impactad, por favor, que no pasen de este lado. O buscad la botella en tal sitio. O hay que desactivar las minas. O lo que sea, ¿no? Luego, por otro lado, importantísimo en lo que es la partida, era que íbamos limitados en bolas, ¿vale? Tanto el enemigo como nosotros. En mi caso, al llevarla a 12, y ya veis, eso me pareció muy inteligente por la organización, es que la limitación de bolas eran 200 bolas para con Cristo, ¿vale? Chacal. Lo que pasa es que tú podías, en el respawn, limitarte un tico-tico una vez que necesitabas munición, siempre tenías que recargar vivo, ¿vale? No podías recargar estando muerto. Y luego, por otro lado, en mi caso, al llevarla a 12, o la gente que llevaba escopeta, era por disparo. Yo tenía 150 disparos, que era lo que podía hacer, que en mi caso eran los 5 cargos, ¿vale? Y era lo que tenía. No está bien, hermano. En la escopeta, por ejemplo, no me acuerdo si eran 100 disparos, lo que tenía. Vamos a bajar un poco hasta aquí, que hay otro papel ahí. Creo que le pusieron a Ucraniano, no sé si 10 cartuchos o... Bueno, no me acuerdo al mismo cuanto era la película que le pusieron a él, pero que hay un... La cosa es que estábamos muy equilibrados. Hay enemigos justo abajo, ¿eh? Que hay dos ahí abajo, justo. En el otro equipo, lo digo. Voy a apoyar a Chacal. Luego, el tema de las muertes, que estamos viendo, vais a ver cuando me eliminen. No, no, no. Teníamos médico y teníamos sanitario. Ya desde ahí te va a costar. Voy a bajar para apoyarles un poco ahí. Si era una curación leve, te pude ir el sanitario. Si era una curación grave, tenía que ir médico. ¿Cómo sabíamos si era la diferencia entre el grave y el leve? Por unas cartas. Las cartas te daban a vueltas por la carta, y en la carta, pues te ponía si era. Si no recuerdo mal, era del 1 al 3 leve, del 4 al 7 era grave, y las figuras eran de muerto instantáneo. Vale. Pues, depende de vosotros lo que tuvieses. Pues, eh... Tenía cinta de respawn, o lo que fuese. Siempre que estuviese seguido, te ponían una cinta. Si era en la pierna, era leve, si era en el brazo era grave, o al revés, no estoy seguro. La cosa es que tú no podías correr, si tenías la pierna. Si tenías puesto una venda, era lo que llevábamos, ¿no? Y luego, antes de empezaros con el vídeo, a ver si hay alguna cosita más. Me dejo, porque ahora vamos a empezar a atacar ahí abajo. Eh... Nada, 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 nada. Equipos, muerte, sanitario... Agáchate. Agáchate. Creo que os he dicho algo de cualquier ruidilla. Oye, me la comentáis para el tema de las partidas, porque la verdad es que era una partida roleada muy guapa. Y... Bueno, el tema era hacer las misiones. Lo que pasa es que mi equipo se empeñó en eliminar... Y esto es lo que vamos a hacer a una persona que parece ridículo. Y, bueno, yo en mi caso, perdí 4 cargadores y eliminé a 5 o 6 del otro equipo. Pero para nada. Porque realmente lo que teníamos que hacer era buscar el... El... El antídoto. En perdimos, luego lo vais a ver al... Al médico que se mete en la comida. Bueno, espectacular. Bueno, os dejo con el resto del vídeo y disfrutad con la partida, chicos. Muchísimas gracias. Y, si os gusta, pues seguiremos subiendo partidas de este tipo. Porque tengo que subir también la del rante y algo más. Os dejo con el vídeo. Tal vez en. Ya tienen que subir también. Y no. ¡Suscríbete al canal! ¡Un cargador! ¡No llegas, mandril! ¡Un cargador! ¡Un cargador! ¡Un cargador! ¿Has reído el papel ese? ¿Eh? Está el del sniper, pero no llegan O sea, se quedan por aquí las bolas ¿A mí? Sí, pero ya me he eliminado a 4 o 5 El del sniper es el único que puede más o menos llegar Pero los demás no llegan Mira a ver dónde se quedan las bolas Se quedan las bolas muy abajo No llegan Me quedan dos cargadores solo ¡Uy! ¡Aquí sí que llegan! ¡Cargador! 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 No podemos pasar por acá Que es la zona minada Igual nos vamos para atrás Porque tienen la altura ahora Y encima nos van a cascar desde abajo y desde delante Luis está disparando, cuidado Luis, sí Pero Luis no llena Venga, vamos para atrás Paso, eh Ay, sensual, por todo el campo de minas Dí que sí Ahí estás muerto Él es el sanitario Ah, no, el médico es él El médico, entra a curarle, macho Entra y sácale Pues que entra en una zona minada Claro Cógele letras para acá Voy a ponerme en esta esquina Por si acaso viene justo, eh ¿Puedo bajar por abajo? No ¿No podemos bajar por ahí? ¿Vamos a bajar? Pues si no Vamos a bajar todo a la vuelta, ¿no? Vale, mejor Mira, 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 cuidado Sí, nada Es el solo, eh Sí, está subiendo, nada Sí, nada ¿Vamos a ir hasta arriba y nos vamos para aquí ahora? ¿Y si solamente, si están ahí alguno más? Yo creo que está el solo Sí No, 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 eh Abajo te están disparando bastante Desde abajo llegan Es el problema Y hay dos Hay uno que se está viniendo por aquí Veo igual mejor la de irnos por atrás, eh No, por abajo O sea, por aquí, así Por allí ¿Te has sacado carta? ¿Qué? Por abajo, vamos ¿Qué has sacado, Luis? Nada más No, no, no Que están todos Es que además, si nos disparas de arriba nos cogen Igual que nosotros ¿Tú has visto? Ahora les hemos eliminado a todos ¿Por la altura? Sí Si no Si no, no hay nada que hacer Si no, no hay nada que hacer Hay que tener cuidado ahora con Ucrania, ¿no? Vaya reventada Pues esto no es nada, hijo Ok Venga, meterme todo el rato por darte Esto no es nada Llevamos Sí Yo no lo había visto Lo he visto cuando he llegado arriba Seguimos muy expuestos Todos juntos Pues venga Tú vete mirando de vez en cuando para atrás ¿Eh? No puedo correr, ¿no? No, tú vete andando Esto no es un mal ¿Eh? Jajaja Y viene en el play también es mina, ¿no? ¿Han muerto? Eh, sí Lo que pasa es que si no lo han visto Pues habrá que decírselo Cuando esté el tío dentro Pero, sí, sí Claro, claro Esto es una zona ¿Lo han encontrado? ¿Lo han encontrado? ¿Lo han encontrado Pedro? ¿Tú piensa que a mí me quedan dos cargadores? Si yo les... Si yo me pongo a disparar otra vez Tengo seis segundos de tiro Con seis segundos de tiro Me tengo que volver entero A la base O sea, yo ahora no voy a disparar No sé que vea muy muy claro La eliminación enemiga ¿Lo veis? Si está aquí al lado Se va a enterar ¿Qué hace el palo eso? ¡Bum, hecha! ¡Bum, hecha! ¡Bum, hecha! ¡Bum, hecha! Ahí te queda En cuanto he visto un poquito ahí Cuanto nos vea Desaparece Vete para abajo Sí, vete para abajo Vale, puta madre ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Te ves? Vale, vale ¿Falta alguno? He oído dos muertos Sí, pero el otro es nuestro ¿Tú no has disparado, no? ¿Tú no has disparado, no? He disparado, he disparado Cúbreme ahí, ¿eh? ¿Sensual? Vale ¿Tú no has disparado? ¡Tú no has disparado! ¡Triple kill! ¡Sensual, como no dispares a alguno te voy a disparar a ti, que llevo cuatro cargadores! ¡Mira, muerto! ¡La he visto venir y todo! Os he oído, es la primera que voy a sacar, es la primera que voy a sacar, sigo grabando, así que mira, voy a grabar, voy a grabar así, para volverte a matar y tal. Venga, esta misma. ¡Mira! Toma, estoy muerto. ¡Estoy muerto! ¡Mira, jajajaja! ¿Tienes que hay uno ahí dentro? Sí, ¿no? Da la sensación de que... ¡Como un loco! Es que ha sido muy cebao ahí, Alan. Me he matado a dos ya. ¿Has matado a dos? Sí. Hay que avanzar, sensual. Hay uno a la izquierda. ¿El de dentro del búnker, está vivo o muerto? No sé si hay ahora a uno. Estoy viendo a uno. Avanza, yo disparo. ¡Muerto! Ah, el ucraniano está muerto, ¿no? Vale, voy a acosarte. Vale. No, no. No, no. No, no. Unstoppable.